Bien, ahora sí, lo ofrecido ya se encuentran en nuestros estudios los primeros invitados a un debate municipal. Estamos tratando de que la campaña encienda porque se está demorando un poco en prender después de tantos ruidos. Vamos a preguntar antes a la gente cuál es la razón por la que cree usted. ¿Existe tan poco interés en esta elección? ¿Qué ha pasado con esta campaña que todavía no enciende? Esa es la pregunta de hoy, si la pudiéramos poner en pantalla, si fueran tan amables. ¿Podemos o no podemos? Ahí está. ¿Por qué existe tan poco interés en las elecciones municipales? Uno, los audios. Dos, el mundial. Tres, candidatos grises. O cuatro, decepción general. Vote por favor en nuestro aplicativo ATV Play. Y ahora sí, vamos a dar pase a esto que esperamos se convierta en una sección. ¿No? El debate municipal. Adelante. Street Fighter. Muy bien, le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Está aquí Daniel Urresti, candidato de Podemos, Podemos Perú. Podemos Perú. Buenas noches Daniel, gracias por estar nuevamente por aquí. Y también está Dietel Columbus, candidato de Fuerza Popular. ¿Cómo estás Dietel? ¿Cómo estás? Buenas noches. La última encuesta lo sitúa en la posición cuarta en el caso de Daniel Urresti y en la posición décimo cuarta en el caso de Dietel Columbus. Quería preguntar, empezando por quien está, digamos, en inferioridad de condiciones, dada su posición en el ranking. ¿Cuánto crees en estas encuestas, Dietel? Bueno, primero, Beto, gracias por la invitación y a través de tu programa saludar a todos los vecinos de Lima. Mira, nosotros venimos trabajando con miras el 7 de octubre, no para una encuesta en específico, ¿no? Y la chamba que venimos haciendo con el vecino de la capital es explicarle nuestras propuestas, pero no solamente el qué, sino también el cómo lo vamos a hacer y sobre todo cómo se va a financiar cada uno de los proyectos que vamos a ejecutar. Ahí está. Ese es un tema interesante. Ese es un tema que has dado en lo que a la gente le preocupa en estos días, ¿no? Después de todo lo que hemos visto y sobre todo oído en las últimas semanas. ¿Cómo financias tu campaña, Daniel Urresti? Ah, bueno. Mi campaña es bastante austera. El que quiera ver cómo hago mi campaña simplemente tiene que entrar a mi fanpage porque está documentado. Pero cuéntanos, pues, porque no estamos todos en tu fanpage. Cuéntanos cómo has hecho. Ok, está documentado. Muy bien. Estamos haciendo visitas en todo Lima. Voy yo, normalmente me recibe el candidato y hacemos la visita. Es austera porque no voy con la famosa portátil que es gente que se viste con los colores del partido, lleva banderola, etcétera, porque normalmente tiene un precio, ¿no? Eso, y no tengo... ¿Tienes idea de cuál es el precio? Sí, normalmente 50 soles por persona, ¿no? En el día. Eso es lo que se paga. Eso es lo que, digamos, lo que diga el mercado. Sí, en el Callao pagaban hasta 80 soles, me acuerdo. Cuando era ministro del Interior y iba al Callao, veía pasar a la misma gente en la mañana de un color y en la tarde otro color, ¿no? Las mismas. Cobraban 80 de la mañana, 80 de la tarde por otro mitin. Pero, además, tiene su valor, ¿no? Y, bueno, yo estoy caminando, caminando y caminando y ahora, gracias a ti, porque fuiste primero en darme, en conseguirme una entrevista, se me abrieron las puertas por un montón de entrevistas, así que te agradezco por eso. ¿Tú te has sentido vetado en los canales de televisión? ¿Por qué hubo ese énfasis en esto? No sé, porque efectivamente nadie me invitaba. De pronto tú me invitaste y a partir de ese momento... Y todos se copiaron. Ah, bueno, no digo que se han copiado, pero sí, surtió el efecto de que se interesaron y han comenzado a invitarme a diferentes problemas a los que estoy asistiendo y haciendo conocer mis propuestas. Antes de plantear un primer tema de agenda, quería salir de una curiosidad. Dittel, he visto que has modificado tu nombre. Normalmente tu nombre se escribía en inglés, por decirlo de alguna manera, y tú lo has acriollado. Y, además, tu eslogan dice, el ponja sabe. Y yo no sé, tú eres ponja, pero Columbus no suena muy ponja. Bueno, es que Murata también, es Columbus Murata. Ah, pero eso no lo sabíamos. Claro, el Burata es por mi madre. A ver, no es que haya modificado el nombre. Vamos a decirlo de esta manera. Ha puesto la pronunciación. Claro, es simplificación. ¿Qué es lo que yo lo voy a hacer al vecino cuando sea el alcalde de Lima? Voy a simplificarle la vida al vecino. Dittel se pronuncia tal cual se escribe. Se escribe Dietel, ¿no? Claro. Se pronuncia tal cual se confunde un poco. Se escribe ahora. Entonces, para evitarle una confusión innecesaria y, la verdad, no estar gastando el tiempo del ciudadano en explicarle cómo se escribe el nombre de más. No, claro, claro. Y decirle cuáles son las soluciones para Lima, le dije, Dietel. Y una señora me dice... Ya, y tú sales en tus afiches con un karate, o sea, con un traje, no sé si es karate o judogi. Es una ropa de karate o de... Karategui, sí. Ya, ¿tú eres karateka? Mira, he practicado en alguna oportunidad en mi vida karate. Ya, ¿qué cinturón eres? Bueno, ahorita... No qué talla, sino qué color. No, yo te diría. Ahorita, cinturón XL. ¿No? Ese es el cinturón XL. Ah, entonces es solamente una gracia para la ficha. No es que eres karateka. No, no, no. Pero si hablamos del cinturón negro... Yo soy cinturón negro, sí, pero en solucionar los problemas a los vecinos. Ah, ya, qué sapo. Pero en karate no. En karate me defiendo. Ya, ok. ¿Con quién estudiaste? ¿Con Guayo Salas? No, 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 no. No, 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 no. Porque yo también estudié con él y no sé nada. Bueno, ok, ya. Vamos a hablar en serio. El tema que la gente quiere escuchar, el tema principal, la preocupación de todos, y de este programa todas las noches lo reporta, es la seguridad. Ya no estamos seguros en ningún lado, nos asaltan, nos roban. Y, bueno, podríamos plantear este tema como primer round. ¿Ok? Vamos a intentar llevar alguna cuenta del tiempo, porque si no esto va a ser muy desigual. Daniel, ¿cuáles son tus novedosas propuestas en el tema de seguridad? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Tres minutos, te parece? Sí, perfecto. Bien. Lo que estoy proponiendo yo para solucionar el tema de seguridad ciudadana, para disminuir la delincuencia a estadísticas manejables, es el próximo año ejecutar cinco programas de seguridad ciudadana paralelamente, o sea, al mismo tiempo. Eso es al corto plazo, inmediatamente, el próximo año. Bueno, el primer programa lo hemos denominado Vigilancia 360 grados, que consiste en la instalación, de acuerdo a los estudios que se han hecho, de cinco mil cámaras de vigilancia en la ciudad de Lima. Las cámaras de vigilancia, estadísticamente, son muy disuasivas. De diez delincuentes que ven una cámara de vigilancia, siete se desisten de cometer el crimen. Actualmente, solamente Miraflores, Aguicidio y San Borja tienen cámaras de vigilancia en número adecuado e interconectadas. Los demás distritos, o tienen muy pocos, simplemente no tienen, sobre todo los más populosos. Por eso es que el alcalde de Lima va a instalar estas cinco mil cámaras de vigilancia, para tener toda la ciudad bajo vigilancia. Número dos, es el programa Patrullaje Cercano. El programa Patrullaje Cercano nace de la necesidad de la policía de establecer un plan cuadrante. ¿En qué consiste el plan cuadrante? El plan cuadrante, como se hace en las grandes ciudades, se asigna a cada patrullero un número determinado de manzanas o de cuadras, que normalmente no debe exceder las 15. Es decir, un patrullero responsable solamente de 15 cuadras. La Policía Nacional hace unos 12 años tiene desarrollado este plan cuadrante, que nunca lo ha podido poner en ejecución, porque hay un tremendo déficit de patrulleros y de motos. El déficit en la ciudad de Lima es de 2 mil patrulleros y de mil motos. En el alcalde de Lima, yo he tomado la decisión política de hacer la compra el próximo año de 2 mil patrulleros y mil motos, en convenio con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional y los alcaldes distritales. Se queda un minuto. Tercer programa. La construcción, programa de fortaleza, la construcción de tres mega complejos policiales, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este. Cuarto programa, cero reducidores. Me comprometo personalmente, liderando esto, apoyado por los inspectores y por la Policía Nacional del Perú, a cerrar todos los mercados donde se venden cosas robadas. ¿Cuál? Porque estos alientan. Tenemos Malvinas, tenemos la 50, tenemos una parte de San Jacinto, etc. Y hay en otros distritos también pequeños mercados. Todos deben cerrarse porque alientan la delincuencia. El delincuente no ve un celular, ve 100 soles. Te lo arrancha y en una hora ya lo convirtió en 100 soles. Por eso es que se debe cerrar. Y no le corresponde a la policía, porque no es su competencia, sino al alcalde. El alcalde no lo hace porque normalmente es más delincuente que los que venden esto. Y el quinto programa es alarma temprana, que se logra que los vecinos participen en su propia seguridad, colocando en las manzanas donde es necesario sirenas y altavoces, para que den la alarma, los vecinos puedan salir en caso de sospechosos. Ok. Tres minutos. Perfecto. Exactos. Vamos a empezar entonces con nuestras propuestas de seguridad del candidato número 14 en la encuesta. Dieter Columbus, te escuchamos. Gracias, Beto. Queridos vecinos, empiezo diciendo de que siempre los últimos serán los primeros. Pero además de ello, me permito decirte, vecino... Bueno, cuando uno sabe, sabe. A ver, le cuento a mi querido vecino. Encana tu choro. ¿Qué es lo que quiero hacer con Encana tu choro? Algo bien fácil. Implementar fiscalías en todos los distritos de la capital. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay una norma del Ministerio Público de hace cuatro años que te da el procedimiento. ¿Por qué no se ha hecho? Porque los que están ahorita gobernándonos, incluyendo al mudo, no saben. No leen. No entienden qué es el Estado. ¿No? Lo vamos a hacer nosotros. ¿Cuánto va a costar? Casi nada, querido vecino. Porque lo que te pide el Ministerio Público es un local donde ponerte. La Municipalidad de Lima tiene un montón de locales bajo su administración que yo se los voy a ceder para que tú tengas seguridad. Pasemos a otro punto. Transporte seguro. ¿Qué es lo que queremos, querido, decirlo con transporte seguro? Hoy tú viajas en el bus, en el que sea. Tú, tu esposa, tu hija no viajan seguras. ¿Por qué? Porque las noticias nos alertan de que todos los días se dan por lo menos 20 asaltos en los buses. Y si le sumas a ello que la tercera parte de mujeres limeñas han sido víctimas de acoso dentro de los buses, tenemos un problema que vamos a solucionar. ¿Cómo lo voy a solucionar? Cámaras de videovigilancia dentro de todos los sistemas de transporte público en la capital. ¿Cuánto le va a costar eso a la ciudad? Cero. ¿Y saben por qué? Porque yo voy a hacer cumplir la ley. Hay una norma que está vigente hace muchos años que dice que se tiene que hacer. ¿Por qué no se hace? Porque en el Perú y en Lima, en Metropolitana, hace años no hay autoridad. Y para que se imponga autoridad, estamos nosotros. Estoy yo. Pero no una autoridad de la bravuconería, sino una autoridad que nazca del conocimiento de cómo funciona el Estado. ¿Te queda un minuto? Sí, claro, Beto. Muchas gracias. Y además, sobre todo por el tema de cómo se va a financiar. Ya te digo, transporte seguro, cero. En Cana Tuchoro, tenemos los recursos. ¿Qué otra cosa te ofrecemos en materia de seguridad, querido vecino? Algo que a nosotros nos preocupa muchísimo. Y lo acabamos de ver en el reportaje de hace un momento. De forma indirecta, hablamos de violencia contra la mujer. Y nosotros proponemos el proyecto Casa Esperanza, que es un sistema de casas refugio para todas las mujeres que son víctimas de violencia en nuestra capital. Porque es innegable que hoy a las mujeres las están matando y yo no lo voy a permitir. Y es por eso que voy a implementar Casa Esperanza, en donde la mujer va a tener un lugar seguro donde refugiarse. Ella y su familia, ella y sus hijos, obviamente, van a tener apoyo psicológico porque recuperarse del daño que le hacen estos infelices no es fácil. Apoyo legal porque voy a hacer que los abogados de la municipalidad denuncien a este miserable. Se acabó. Pero, importante. Tres minutos. Apoyo económico. Tres minutos. En el tema de capacitación. Se terminó. Vamos a darle un minuto a Daniel para que te haga una réplica o dúplica, como quieran llamarlo. Solamente un minuto para que comentes las propuestas de tu adversario, por favor. Ah, bien. Lo que ha dicho Dittel es cierto. Dentro de los estos mega complejos policiales que se van a construir para que puedan descentralizarse las unidades especializadas de la policía, llámese escuadrón de emergencia, escuadrón de rescate, unidad de tránsito, y sobre todo los ternas, que necesitamos tres mil ternas en Lima, no lo digo yo, es necesidad de la policía. Lo que falta para ellos son instalaciones y esas instalaciones son las que se les va a entregar mediante estos mega complejos, donde además van a haber oficinas de criminalísticas con laboratorios y las oficinas para las fiscalías de delitos menores y también para los juzgados. Te quedan 15 segundos. Ninguna crítica a la propuesta de Dittel. No, está muy buena. Son medidas complementarias que yo pienso implementarlas en el segundo año, porque las medidas urgentes son las que yo voy a implementar en el primer año, que son las que realmente van a reducir la delincuencia. Las que él dice tienen total lógica y las tomo en cuenta para implementarlas a partir del segundo año. Gracias. Un minuto. Le damos un minuto a Dittel para que comente las propuestas de Daniel. A ver, a ver. Hemos escuchado ideas sueltas. El tema es cómo se va a financiar. Daniel hábilmente nos ha explicado humo, ¿no? Lo que nosotros no hemos escuchado hasta ahorita, tu vecino, yo, Beto, nadie, es cómo se va a financiar. Comprar 2.000 patrulleros, estamos hablando de millones. 300 millones de saldo. Así es. Una licitación de esa naturaleza no se va a hacer el primer día. Se va a demorar por lo menos seis meses o a un año. Si no, pregúntale a tu amigo Basombrío. ¿Qué otra cosa? Todo lo que ha propuesto Daniel, me parece interesante. No va a comprar nada. Cuando gane la elección, a lo mejor lo convocamos para que él pueda, como se llama, ayudarnos en algunos aspectos de la gestión. Ya encontraremos en qué Daniel nos pueda ayudar. Yo encantado. Siempre y cuando reenuncies a la señora acá, porque, pucha, con esa, no yo, pero ni a la esquina. Bien. Ahora, solamente una cosa. Justo cuando se pone picante tenemos que ir a la pausa. Daniel tiene esa costumbre recurrente de siempre maltratar y ofender a la mujer, ¿no? Deja de lado esa costumbre, hermano. Y además, si quieres debatir, debate conmigo, que yo soy el candidato. Tú eres el candidato. O sea, mira, para comenzar. Beto, tú sabes perfectamente que yo he venido acá mediante engaños. ¿Han te engañado? No, tengo que decirlo aquí al aire. ¿Quién te ha engañado? Tú y tu producción. A mí me dijeron, vas a debatir con el candidato de la señora acá, y yo pensé que lo iba a encontrar a Rayardo. ¿Ok? Ingreso acá y resulta que no está Rayardo. Bueno, no, es una denuncia pública, porque tú no me puedes engañar de esa manera. Oye, tú estás acusando a Rayardo de ser el candidato de Keiko. Perdón, no, perdón. ¿Quién ha dicho Keiko? Yo he dicho la señora acá. ¿Ah, no es igual? No, para mí no es igual. Ok, perdón. Porque ya Keiko ha explicado a todos sus congresistas, incluyendo a sus candidatos, que ella no es la señora acá. Yo estoy hablando de la señora acá. Ya, pero cálmate. No, a ver, hay un tema bien curioso, ¿no? Yo creo que después de la elección del 2016 creo que ya está un poco complicado, ¿no? No, pasé por lo mismo que tú. No, no, a todos, yo no era candidato de Nadine. Yo no era candidato de Nadine. O sea, cálmate. Yo no era candidato de Nadine. Cálmate. Pero ya pasó... Ya, hermano, cálmate. Lo que no te mata te hace más fuerte. Ya. Y ahora tú recién vas a pasar por eso. Ya, está bien, está bien. O sea, cuál es el problema acá es que son los candidatos de una... ...de una mujer poderosa. Eso tienen en común. ¿Ah? No, no, no. Yo fui. Él es. Él todavía tiene que pasar por el dolor porque yo pasé en mi momento. Ay, ay, ay. Es que hay una gran diferencia. ¿Cuál sería esa? ¿Sabes cuál es? Bueno, claro, un eso... Bueno, una de más... No, no, no. No, no, no. Ibas a decir que... Sí, 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 sí. Algo relacionado a corrupción, pero creo que no es esa. La gran diferencia, ¿sabes cuál es? ¿No? Que la señora Keiko Fujimori, que es la líder de un partido, me ha invitado a mí... Tiene su propio juez y su propio fiscal. Eso sí es claro, ¿no? No, por favor. Eso es claro y eso es lo que ha permitido que hasta ahora... No seas infantil, pues. A pesar de las investigaciones que hay, jamás se me había dado una prisión preventiva. No seas infantil, pues, mira. Ha estado a punto ya de tener un juez... Mira, si quieres tener una segunda posibilidad para ser ministro del interior, no es la forma, pues. ¿No? O sea, aprende a comportarte dentro de los causes normales de un proceso como gente. No puedes tú estar así en este plan de bravucón, del matón del barrio, o sea... Tranquilízate. No, no, yo no... Tranquilízate. Tranquilízate. No, ya, mira, ya, ya. El panda 3, no sé esa cuestión... Está bien, está bien, está bien. ¿Tú crees que yo me voy a atrever a lo siento algo? Hermano, está bien, y tú eres el inspector Ardilla, pero acá no hay ningún tipo de ese tipo de objeciones. Hoy, el ciudadano que nos está viendo quiere escuchar propuestas. Bueno, están mis propuestas. Quiere escuchar sustento de cómo se van a hacer las cosas. Lo voy a explicar. Ya, pero lo voy a explicar después de la pausa. Y el cronómetro ya mejor lo tiramos a basura, ya regresamos. Continuamos en Beto a Saber conversando con los candidatos al sillón municipal. Están Daniel Urresti y Edith y el Columbus con nosotros. Y en el palapausa comercial han estado un raje sabrosísimo de los candidatos que van primero. Espero que compartan con mis televidentes un poco ese picante. ¿Qué opinan de la inamovible posición de Renzo Reillardo en el primer puesto de las encuestas? Bueno, los mayores primero. Está bien, la experiencia. No hay niña madre. Reillardo. Bien, Reillardo hay que tener en cuenta lo siguiente. Reillardo el año pasado, o sea, en diciembre del año pasado tenía 28 puntos. Cuando comienza Datum a hacer esta encuesta, los últimos cuatro meses, Reillardo arranca con 24%, baja 21, baja 18 y ahora está en 17. Su tendencia es hacia abajo. La tendencia de Lai y de Cornejo es estable. Están en sus siete. La mía yo arranqué con cuatro y actualmente estoy con seis según esa encuesta, ¿no? ¿La tendencia de Edith? No, lo que pasa es, como lo que yo te dije hace un momento, esta encuesta... Ah, ya no lo quieres golpear ya. No, es que hay que concentrarnos en los comerciales. Está bien, continúa. Ahora no hemos plancha. Es que lo que pasa es que aquí tenemos, ya hablamos de nosotros, ya que la cosa quedó clara, ¿no? Sí. Ahora tenemos que dejar en claro el tema de Reillardo. Mira, ¿por qué es preocupante lo de Reillardo? Él, en base a un programa de televisión donde ensalza el trabajo de los ternas, es decir, me hace propaganda porque papá de los ternas soy yo, el que los hizo famoso soy yo, el que los impulsó soy yo, y él su programa lo basa en el trabajo de los ternas. Básicamente me está haciendo propaganda. ¿Pero el programa de Renzo existe desde que tú eras ministro? ¿En algún momento hubo una alianza estratégica para que todos los videos de los ternas vayan a manos de Reillardo? No, ese es un trabajo de la policía, eso está permitido porque todo el trabajo bueno que puede hacer la policía, pues se tiene que publicitar. Sí, me parece muy bien. Sí, entonces esto es un tema que siempre he estado... ¿Pero tú crees que el mérito de Renzo es su fama? No, vuelvo a repetirte. A él lo ha agarrado de sorpresa igual que a todos. El hecho de que de repente hay esa sensación de que él sabe de seguridad. La vez pasada te lo dije y quiero repetirlo. El ser, el haber sido víctima de la inseguridad ciudadana no te hace a ti experto en seguridad ciudadana, ¿me entiendes? O sea, pero bueno, ahí está esta visión equivocada que se va desinflando conforme él no tiene propuestas. Para seguridad ciudadana, ¿qué ha hecho hasta el momento? Yo le voy a escribir una carta al señor presidente para que saque a la Fuerza Armada. ¿Escribió la cartita al señor presidente? No, para que saque a la Fuerza Armada, la publicó en su Facebook, la publicó en su Twitter y ya, eso es todo. La publicó en su carta pidiendo que saque a la Fuerza Armada. Después no tiene ninguna propuesta. Él se está haciendo el muertito, sin embargo van saliendo cosas importantes. Número uno, en su declaración jurada, él no ha presentado o no ha declarado todos los bienes que tenía. Y número dos, la offshore que tenía en Panamá y que no la ha declarado. Aquí nosotros tenemos que reclamarle al jurado especial electoral de Lima que se pronuncie, porque hace un mes que ellos pidieron explicación al personero del partido sobre la declaración jurada incompleta. Ha pasado un mes y no sabemos qué ha resuelto. Para los del offshore, le dieron un día para que responda al partido, a Cambio 90, el partido de Renzo. Y resulta que... No se llama Cambio 90 ya. ¿Cómo que no? Cambio 90 no es el partido de... Ahora se llama Perú. La verdad no sé cómo se llama. Bueno, yo tampoco sé, yo sé que es Cambio 90. Se llama Perú Patria Segura, se llama ahora. No sé qué tan segura podrá hacer con este patria. Así se llama, es como dice, el tuyo se llama Podemos, no sabes si podemos o no podemos. No, eso sí, podemos, de todas maneras. Pero bueno, mira, ¿qué es lo que pasa? Le han dado seis días más. No, pues, pero mira, lo que pasa es... A ver, dale pues también un tiempo a ahí para que participen. Acá hay un tema que no podemos dejar de lado, ¿no? El vecino lo que hoy día está esperando, de todos los que estamos postulando, es, por ejemplo, si la preocupación es seguridad ciudadana... No, yo le digo a Renzo. Oye, ven, debate conmigo cómo se estructura un plan de seguridad ciudadana a nivel municipal. Vamos a ver cómo vas a implementar toda esa propuesta, voy a ser generoso y la voy a llamar insubstante, el serenazgo metropolitano, que ni siquiera tiene sustento. Totalmente de acuerdo contigo. Este muchacho es inteligente de vez en cuando. O cualquier otro tipo de propuesta que vienen aterrizando improvisadamente, ¿no? A ver, ser presentador de televisión ciertamente no te hace experto en seguridad ciudadana y ser un bocón tampoco te hace ser un potencial buen alcalde, ¿no? Cárate, que es falso. La diferencia, querido vecino, entre los demás candidatos y quien te hable en esta oportunidad es la experiencia de 16 años de gestión ininterrumpida en materia municipal. Yo no voy a llegar vecino a aprender que es una municipalidad. Yo no voy a llegar a hacer mis prácticas pre-profesionales como alcalde. Yo llego desde el primer día a solucionarte problemas, porque ya lo he venido haciendo en más de una oportunidad en más de un distrito. Qué pena que Renzo no debata. No, yo voy a seguir porque hasta ahora todos tus programas no nos cuestan ni un sol. Así es. Gracias, Daniel. El ponja sabe. Yo quisiera preguntarte algo que me ha pasado un dato y quiero que tú lo confirmes, Daniel. ¿Es cierto que el general Rodrigo Prada Vargas te puso una demanda por difamación el año 2014 por haberlo llamado inepto y que tienes una sentencia por este juicio? Bueno, no he mencionado el nombre, no era necesario mencionar el nombre porque yo jamás mencioné su nombre. ¿Entonces cómo es que se dio por aludido? Sí, se dio por aludido. Mientras estaba yo en Andagüelas en un evento, efectivamente, dirigiéndome al director de la policía, llamé inepto a una persona. ¿Pero cómo lo hiciste de manera tan genérica? No, lo que pasa es que en ese momento estaban, la prensa ya se encontraba ahí y había algunos que ya estaban grabando. Yo no sabía que estaban grabando. Ok, pero tú dijiste inepto aquí al aire, al infinito. Conversando con el director sobre cierta persona que ocupaba cierto cargo. Ok. Me refería a la persona que ocupaba el cargo. Entonces, efectivamente, ha habido una denuncia porque yo, como ministro del interior, consideré que una persona era inepto y se lo dije al director de la policía social. En primera instancia. Entonces, esto tiene mucho... ¿Pero hay una sentencia? Claro, hay una sentencia en primera instancia, pero tú sabes que esto hay una serie de pasos todavía que se pueden seguir. Así que esto todavía tiene para rato, para resolver... ¿Pero qué dice la ley electoral respecto de candidatos con sentencia? Ah, no. Solamente cuando la sentencia ya es ejecutoriada. En este caso, todavía es en primera instancia, para que esté ya firme y ejecutoriada. Todavía falta mucho para... ¿Va a ser después de elecciones? No, mucho más. Demora mucho más. El digamos que el tiempo está a tu favor. Sí. No, mucho más. Más bien, lo que sí ha sido claro hoy día en la mañana, allá afuera de esta broma que nos estamos jugando acá con Dittel, esto sí es serio, es sobre el caso Agustíos. Yo he dicho claramente en la mañana que yo tengo la plena confianza de que la sentencia no pasa del 15 de septiembre. Si efectivamente llega el 5 de octubre y no hay sentencia, yo renuncio. No voy ya como candidato. ¿Por qué? Porque creo que se debe preservar la majestad de la institucionalidad, de la municipalidad. O sea, ¿tú crees que podría haber una situación de que ganes la alcaldía y luego te sentencia? Claro, que venga octubre o noviembre y me estén sentenciando. O por lo menos que no se sepa, si es cierta, si voy a ser culpable o inocente. ¿Tú estás en este momento en la incertidumbre de no saber? No, solamente falta... ¿O te sientes tranquilo? No, yo estoy totalmente tranquilo, si no, imagínate. Beto, pero mira, ojalá que la misma transparencia que ahora está mostrando Daniel, por ejemplo, algunos otros candidatos también la tengan, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Renzo, que más allá del tema del offshore que se constituyó, que ahora se ha comentado también. Mira, la preocupación que uno tiene es no que haya constituido el offshore, sino que lo haya hecho siendo congresista. Y la constitución lo prohíbe. Entonces, si hacemos un poquito de memoria, el presidente Kuczynski se metió en un súper entuerto. ¿Por qué? Porque tenía Westfield y tenía First Capital. Siendo ministro. No, siendo ministro, donde había la incompatibilidad. Sí. Pero, a ver, para que el vecino nos entienda a qué cosa me refiero, ¿no? Tener una empresa cuando tú eres congresista y tienes una prohibición legal, constitucional para hacerlo, te deja mucho que desear. Porque ya mi pregunta, ya como ciudadano también es, ¿siendo autoridad infringes tan fácil la ley? Son dos cosas. O te importa muy poco lo que dice nuestra constitución, o eres Pepe el Vivo y vas a hacer tus business siendo autoridad. Sea uno, sea lo otro, igual es complicado, porque uno demuestra ignorancia en cómo funciona el aparato público y la desconexión que tú tienes que tener con la responsabilidad de administrar el futuro de la ciudad. Y la otra es de que lo que quieres es hacer negocios. Entonces, no basta que Renzo diga, pues, oye, ¿sabes qué? No tenía por qué declararla porque era menos de dos UITs. O sea, el tema que sea de dos UITs es lo de menos. Por supuesto. Pues, ¿quién abre una opción de esa naturaleza si no piensa en la va a venir más adelante? Al calle me importa que sea menos de dos UITs. O sea, ese no es el tema. Qué lógico. No nos centremos en el tema superficial, ¿no? El tema de fondo es, alguien con poder que constituye una empresa offshore, teniendo una prohibición, lo hace sabiendo para hacer algo malo, o lo hace porque no sabe dónde está parado. Bien, vamos a tratarle la inquietud a Renzo, que espero que vengan los siguientes días al programa. No, que va a venir. A mí no me gusta estar invitando al aire a las personas porque creo que para eso está el teléfono, pero estoy seguro que Renzo está viendo el programa y seguramente vendrá. No va a venir, doble contra sencillo. ¿Apostamos? Pues, pues, apostamos. ¿Por qué va a venir, presidente? ¿Por qué no vendría? A ver, mira, él se está desinflando solito. Pero yo te estoy haciendo una entrevista, ¿no? Tú dices, a un debate contigo no vendrá, o a una entrevista conmigo no vendrá. Ah, bueno, a un debate peor, pues, a una entrevista igual porque le vas a preguntar, mira, por lo menos le vas a preguntar cuáles son sus propuestas, ¿de acuerdo? Y Renzo Reyes no tiene una propuesta. La única propuesta que tuvo para seguridad fue, le voy a escribir una carta al presidente pidiéndole que la fuerza no haya salida. ¿Sabes qué? Yo te apuesto que viene y te apuesto la espada que ibas a vender para pagarte el abogado hace algunos años. No, ya no la tengo. ¿La vendiste? ¿Qué pasó? Se la regalé a un amigo. A un mal. No. Se acabó el tiempo, señores. Muchas gracias por haber estado en el programa. Solo 10 segundos. Tenemos que irnos. 10 segundos. 5. Queridos vecinos. Marquen las 2K. Marquen las 2K, por favor. Ya, pues, por favor. Experiencia versus show. La propaganda se paga. La caja está saliendo a la derecha. Perfecto. Bueno, gracias. Ahora lo que sí es importante, realmente importante, es que estamos primero en su lista. El fiscal del caso Oviedo. Luego la pausa.